... Hola, muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Ignacio Poros, soy CEO Asentir. En un primer momento, todo el mundo necesita energía para cargar celulares, para la vida diaria. Y las formas en que estamos generando nuestra energía hoy en día tienen mucho impacto. Obviamente hay otras formas de generar energía. Cuando uno piensa en energías renovables, piensa en las ranjas eólicas o en los parques solares. Pero lo que hay que tener en cuenta es que todas estas formas de generación son formas de generación centralizadas. Esta generación necesita ser producida, necesita transportarse, transformarse y luego distribuirse. Todo esto tiene un gran impacto, tiene muchas pérdidas en el camino y hace que no sea tan eficiente. Además de esto hay que sumar los costos que tiene el mantenimiento de todas estas redes. Fue por eso que hace algunos años estábamos conmigo, quien está acá también, pensando cómo podemos solucionar estos problemas. Y se nos ocurrió tratar de buscar una solución innovadora y realmente inteligente. Y fue así que terminamos desarrollando nuestra turbina eólica Nemoy. Nemoy es una turbina eólica simple, es barata y es confiable. Lo que tratamos de hacer es reducir todos los problemas que tenían convencionalmente las turbinas eólicas. Hacemos una turbina que trabaje a bajas velocidades de viento. Y es lo que pasa a veces cuando estamos hablando con muchos ingenieros que nos dicen que estas turbinas son mucho más eficientes. Y es verdad, a altas velocidades de viento hay diseños mucho más eficientes que las muestras. Lo que pasa a la muestra, y de vuelta citando a Nico acá, es la fábula de la libre y la tortuga. Nosotros estamos produciendo energía 24 horas al día, los 365 días del año. Y para ir más allá, nosotros queríamos hacer una turbina que no solamente esté solucionando un problema, queríamos hacerlo de forma innovadora y nos pusimos a pensar cuáles eran los problemas que tenían estas turbinas eólicas convencionales. La primera era la velocidad de viento con la que trabajaban, tratamos de solucionarlo. Después empezamos a ver cuáles eran otros problemas y vimos que los materiales con los que estaban construidas eran las turbinas convencionales, generalmente eran fibras de vidrio, materiales compuestos, tenían muchos problemas, mucho peso, era muy difícil llevarlas, instalarlas. Dijimos, bueno, vamos a tratar de solucionar esto. Y fue así que desarrollamos una turbina construida en un 95% en materiales que se puedan reciclar. Y una turbina que se instala muy rápidamente en menos de 15 minutos y pesa en una turbina residencial de casa solo 80 kilos. Así que, bueno, tratamos de juntar muchas cosas juntas, hacer una turbina que sea buena y amiable con el ambiente. Y nos queda el componente social por ahí dando vueltas. Entonces tratamos de cerrarse una turbina que sea muy fácil de fabricar. Y esto nos permite fabricar en cada lugar donde estamos comercializando hoy en día nuestra turbina. y esto nos da la posibilidad de generar mano de obra local. Que nos permite, a su vez, entregar a los clientes, mejor a los clientes, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, como el soldado tercero, cuando uno imagina una herida, un miraje, lo primero que se nos viene en la cabeza es la famosa curita. Si les hablo de un hidrogeo, lo que piensan es una gelatina o un estilo de pomo con una crema. Bueno, pero pensemos en estas heridas, en las heridas graves, en las de los quemados, en las úlceras, por ejemplo, de los pies diabéticos, donde podremos curar estas heridas con una purita de gelatina. ¿A ustedes se les imagina que podremos llegar a tener eso? Bueno, en ese camino estamos. Soy Jimena González, soy investigadora de CONICED, trabajo en Mar del Plata, en el Instituto de Materiales. Desde siempre, me interesó la salud y lo que siempre soñé, quise, es lograr un producto que realmente solucione problemas concretos, problemas que afecten a los pacientes, poder aliviarle de alguna forma el dolor. ¿Qué pasa cuando se producen estos daños graves o estas quemaduras? La piel se daña, que es el órgano más extenso que tenemos del cuerpo, y es el que nos protege de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, de los microorganismos, de los cambios climáticos, de todo. Por lo que el cuerpo queda completamente vulnerable a lo que esté pasando a nuestro alrededor. Entonces, sí o sí necesitamos cubrirla con algo. Los ventajos tradicionales lo que tienen es que dañan mucho al paciente en el sentido de que tienen que removerlos constantemente, haciendo las famosas curaciones que se llaman. Y nos cuentan que cada vez que les hacen estas curaciones sienten un dolor que es indescriptible. Además de que no permiten a la herida respirar, ni está hidratada, por lo que no son las condiciones óptimas para que se produzca la cicatrización. Entonces, con este hidrogel, que es elástico, es como un lente de contacto, es que está hidratado y tiene por, por lo que permite que la herida pueda respirar y sienta la sensación de alivio al paciente al estar hidratado. Y además, tiene propiedades mecánicas similares a la piel, es como ponerse otro pedacito de piel, es refrescante, y lo mejor de todo es que tanto su proceso de fabricación como su matrimonio son muy económicas. ¿En qué estamos ahora? Estamos buscando socios para hacerles las pruebas de clínicas para ver la biocompatibilidad. Creemos que va a ser biocompatible porque todos sus materiales, como el proceso, son biocompatibles. Y de ahí poder llevar al mercado este vendaje. Muchas gracias. Soy el doctor Abesone, CEO y cofundador de Tagify, junto con mis otros tres cofundadores, de los cuales hoy hay uno acá, tenemos dos personas del equipo. Y bueno, vamos a ver un poco de lo que es publicidad de Internet, que es un tema que por ahí muchos odiamos porque lo vemos todos los días, y de hecho nos aburre y nos molesta, y odiamos la publicidad de Internet. ¿Y por qué la odiamos? Porque no es relevante realmente. O sea, la mayoría de los casos nos muestran cosas que no queremos ver, y de hecho nos molestan. Pero es un tema importante a resolver porque hoy por hoy todo lo que es contenido gratuito en Internet, la mayoría está fondeado gracias a la publicidad. Y si una publicidad no existiría eso, habría que pagar lo que muy poca gente realmente lo quiere pagar. ¿Cómo se manejaba tradicionalmente la publicidad de Internet? Si uno quiere comprar un anuncio, por ejemplo una marca como decir Ford, quiere ir al New York Times y le compra un anuncio en la homepage. Esa es la forma tradicional de comprar publicidad. Y realmente es bastante ineficiente, porque yo estoy apelando a una masa, que realmente no sé si en cuánto de ustedes se interesa comprar una auto en este momento, por ahí entra mi abuela, por ahí entro yo que no manejo o si manejo alquilo auto y no compro. Entonces hay una forma mejor de hacer las cosas en la publicidad de Internet, especialmente porque se puede medir todo en Internet. Yo no sé los nombres y apellidos de cada uno de ustedes, pero puedo saber su huella digital. ¿Cómo se hizo? En base a qué browser están usando, qué cosas tienen instaladas en la computadora, en ese browser, qué dirección IP tienen. Si tengo suerte, por ahí tienen una cookie, que es una pequeña cosita que me deja saber por qué sitios anduvieron y qué intereses tienen. Nosotros no guardamos nada de información privada, hay otros que sí lo hacen, pero no vamos a entrar en eso. Y esto que se ve acá es impresiones que está manejando en este momento el real-time Tagify, el tiempo real. ¿Y qué es lo que hace Tagify? Hoy por hoy la publicidad está atendiendo a lo que es la compra programática, que es decir que un anunciante, en vez de ir directo al medio, compra a través de una plataforma una cierta audiencia que es a la cual quiere llegar, digamos gente que quiere comprar autos, hay una serie de algoritmos o cerebros, que nosotros llamamos readers, que son los que deciden en tiempo real a qué persona que entra a cada sitio, le vamos a mostrar qué cosa. Eso sucede en menos de 100 milisegundos cuando uno entra a un sitio. Ese motor tiene que tomar esa decisión. Eso lo hacemos nosotros, hasta donde sabemos, fueron los primeros en Latinoamérica en tener nuestros propios readers de real-time bidding. En este momento estamos procesando más de 50 mil oportunidades por segundo, lo cual en realidad es una monstruosidad en el mundo, en el mar de impresiones y usuarios que en Internet es muy difícil encontrar realmente lo que es relevante para el usuario. ¿Y qué permite la compra programática? Permite un montón de cosas. Por ejemplo, no solo cambiar los productos, pero por ejemplo, una misma marca o un mismo producto para un usuario distinto puede cambiar completamente el mensaje. Supongamos que uno de ustedes es papá, yo puedo tener una tarjeta de crédito que te diga, con esa tarjeta vas a tener descuento en los pañales. Pero a otra persona que maneja todos los días le puede decir, la misma tarjeta puede decir, con esto vas a tener descuento en combustible, lo cual hace que sea mucho más relevante la publicidad en Internet. ¿Hacia dónde va el futuro? No sabemos, pero constantemente cambia esto. Para mí es muy emocionante. En el futuro vamos a tener SmartWatch, vamos a tener por ahí autos que se manejen solos y va a bajar a una pantalla y vas a ver en la pantalla del auto una publicidad relacionada a eso. Así que vamos a estar siempre a la vanguardia, tratando de innovar y estamos muy emocionados por el futuro. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Pablo Orlando, soy uno de los cofundadores y directores de Space AI, que somos la primera compañía desde Argentina y en Latinoamérica que armó el primer auto autónomo. ¿Qué es un auto autónomo? Básicamente es un auto que no tiene un conductor, sino que se guía por sensores. Estos sensores son radares o cámaras que perciben la información que está todo alrededor del mismo auto. Esa información va después a una computadora, que es una computadora con inteligencia artificial, le dice al auto qué decisiones tomar y cuáles son las vías más seguras para conducir. ¿Por qué esto tiene un gran impacto? Porque esto es realmente interesante. Tiene que ver con la calidad de vida de todos nosotros. Todos nosotros diariamente estamos arriba, nos estamos trasladando de un punto al otro, por ejemplo, cuando vamos a trabajar. Entonces, por ejemplo, hay cuatro pilares que tengo ahí en la pantalla. El primero se refiere al orden, básicamente en el tránsito. Los autos tienen la capacidad de hablar entre ellos. Entonces, si un auto, por ejemplo, está X cantidad de metros adelante del otro auto, se pueden comunicar y el auto que está atrás puede ir frenando. También pueden saber cuál es la ruta más rápida para llegar a un punto de A a B. Nosotros actualmente estamos acostumbrados a ir a la ruta que más conocemos. La segunda pilar muy fuerte tiene que ver con el consumo. Los autos pueden ser eléctricos, pero también puede ser cualquier otro tipo de energía que esté empujando ese auto. Estos autos, nosotros como humanos, tenemos el impulso que agarramos, bueno, y usualmente usamos muchísima más energía de lo que el auto necesita para llegar a ese mismo lugar. Los autos se pueden, básicamente, pensar y saber dónde frenar o cuándo acelerar por usar la menor cantidad de energía posible. El tercer pilar muy importante es el tiempo nuestro. Hoy cuando estamos conduciendo, por ejemplo, si fuésemos de acá a zona norte, estaríamos quizás una hora arriba del auto. Esto, igual que en un taxi o en un colectivo, te permite a uno poder usar el teléfono, poder ir en un libro, o inclusive dormir. Y lo más importante es el tema de la prevención de accidentes. Hoy más del 90% de los accidentes son distracciones humanas. Esas distracciones no solo son usar el celular, sino también son la música, hablar por teléfono, pero por sobre todo también puede ser poder consumar alcohol, o también puede ser quedarse dormido, simplemente. Entonces, estas cosas son los robots, no se cansan y avanzan. Y mejor que quise ser humano. En esa aplicación, y si no estamos con la especie de Inipop, que tiene que ver mucho con inteligencia artificial, que puede ser aplicada en muchos verticales, nosotros estamos en transporte, intentar prevenir, y no solo en un auto, sino aplicarlo en otros vehículos, como puede ser un colectivo, un subte, un tren, autos, o camiones. Aplicaciones que estamos viendo como preventivas, son, imagínense, un colectivo de larga distancia, que está transportando mercadería de una provincia a la otra, y el conductor se queda dormido, se está quedando dormido, entonces los sistemas pueden detectar el guarderray, y decidir si corregir, o si frenar. Lo mismo puede pasar en un colectivo, cualquier de los colectivos que tenemos en la vida, en la vida pública. Un colectivo puede estar doblando para adelantar personas, bueno, los sistemas que estamos construyendo, pueden decirle, en el punto ciego, tenés a alguien que toca una moto, o una bicicleta. Y para terminar, obviamente este es un proyecto muy grande, muy ambicioso, y no quería dejar de mencionar a todos mis socios, que son Alejandro Recreto, Díaz Pabaloro, y Enrique Cofescunes. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.